Al menos 74 personas murieron, entre ellas 12 niños. Un incendio arrasó un edificio de cinco pisos en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. Es uno de los más mortales de los últimos años. La mayoría de los cuerpos amontonados, personas que querían salir en el portón del edificio. 61 personas resultaron lesionadas. Se desconocen las causas del incendio. Segundo, mi abuelo. Primero, perdí mi abuelo. Tres abuelos. Y también mi abuelo. Nada de cosas que no me llevaba dentro. Porque en esa época tenía que proteger mi vida. Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo. Y en el exterior, las personas solo me llevaron a mi casa.